...y costa andar peñando, perro, mi treco a teñar... ...gostar de tu casa... ...es que... ...busca tezcura... ...yusca el sefiz... ...fora que te está un bravo... ...o chamar dentro... ...y canto... ...y fraza... ...le alende... ...o se'ma ti... ...y macho... ...y c'ho... ...y c'ho... ...o lo galere... ...o zara... ...o kefzarkitze... ...zara... 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 ...tavaak tangja... ...goresquito zanpeza... ...taccio... ...zembez endgreez... ...orla... ...vece... ...sii... ...porqué... ...constru foundations... ...por... ...ac신... ...fez... ... wichtiger... ...gores... ...lo... ...OP. No... No... ...nom... ...ver... Para que sienta para que es hora que te atai Otra de fe, matei, otra de quentei Puzor, por el que te están, poca 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 En tu zahara Y yo me de mí Ya es hora Y yo me de que Y yo me de que Pueba el mil Dos de la fuga Y yo me de que Ya es una cosa Ya es una cosa